qué pasó mis bladdy tubers bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión traigo esta caja exclusiva de hot doping quienes es sonic la mascota de la consola sega y ahora ellos han sacado esta cajita exclusiva donde vamos a ver que contiene contiene esta playera y este funko un copo pues vamos a abrir la que les parece para esto pues vamos la navaja vamos a ver dónde la abrimos bueno es plástico está sencillo y pues por aquí se puede abrir bueno hasta la playera creo que es que las letras están en color neón que les parece esta es la playera dice mil novecientos noventa y uno y ahí está el erizo el erizo sonic que es la mascota de sega ahora vamos a ver el pop saquemos el pop pero con cuidado este es el pop el número doscientos ochenta y tres los vamos a abrir y amigos este es exclusivo de hot no es cierto de game stop y aquí tenemos y aquí tenemos a sonic y aquí tenemos un poquito y ahí estamos ahí está Sonic es un personaje de ficción, un erizo azul antropomófico, protagonista de la saga de videojuegos del mismo nombre y la mascota creada por y para Sega. El primer videojuego fue creado en 1991 para competir con los videojuegos y la mascota de Nintendo. Sonic tiene la habilidad de correr a la velocidad del sonido. Conforme ha pasado el tiempo, Sony ha desarrollado su velocidad a tal punto que ha alcanzado la velocidad de la luz e incluso ha podido superarla. Según Sonic the Comic, Sony era en un principio marrón, pero alcanzar la velocidad del sonido se vuelve azul. Vamos a probarnos la playera a ver que tal nos queda. Eso es todo amigos, muchas gracias por ver este video, los invito a que sigan dando like, a que sigan viendo mis videos, que se suscriban y que compartan. Muchas gracias por todas sus visitas, por todos sus comentarios. Hasta pronto, chao. Esta fue una producción de Fuerte Forever.